El siguiente video es realmente misterioso, ofrece mucho en qué pensar, y lo sacudiría del asombro una y otra vez. ¿Quieres saber el motivo? ¿Lo sabes cuando estás disfrutando de una película emocionante? Extraterrestres, brujas, culturas increíbles y reliquias estimulan nuestra imaginación y nos divierten, porque sabemos que solo estamos viendo una película. Sin embargo, los 10 hallazgos de este video son reales, lo que significa que no siempre está claro, pero no se encontraron en un universo cinematográfico. Los arqueólogos a veces no pueden creerlo y no saben qué decir. Si quieres descubrir misterios reales, es hora de hacer una pausa en Netflix y ver qué acertijos de la vida real y sucesos sorprendentes hay en el mundo. ¿Te fascinan las cosas misteriosas y los descubrimientos arqueológicos? Entonces demuéstranoslo con un pulgar arriba. Suscríbete a Mundos Ocultos y acompáñanos en nuestro viaje de aventuras. Las misteriosas figuras de la cultura Hongshan La misteriosa cultura Hongshan desapareció de la superficie de la Tierra hace miles de años. Pero aún así, los integrantes de esta cultura dejaron tras de sí multitud de misterios con los que los arqueólogos se han encontrado hasta el día de hoy, sin tener explicación alguna sobre lo que significan. Estas figuras abstractas de Jade son definitivamente una de ellas. Si lo miras, inmediatamente te estremeces. Los seres representados realmente no parecen humanos en absoluto. Para empeorar las cosas, estas figuras pudieron ser encontradas en una estructura piramidal en Mongolia. La gente hasta el día de hoy cree que hace mucho tiempo las pirámides solo podían construirse con la ayuda de extraterrestres. ¿Y a qué te recuerdan exactamente las figuras de Jade? Al final, ¿fueron algún tipo de honor para conmemorar a los ayudantes alienígenas? Fueron adorados como dioses o ángeles. Al menos una cosa está clara. Figuras de este tipo no surgen porque solidad. ¿Por qué un viejo escultor asiático puso a volar su imaginación? Estos son demasiado detallados para eso. ¿La primera evidencia arqueológica de la existencia de Jesús de Nazaret? Se dice que este osario es la primera evidencia arqueológica de la existencia de Jesús de Nazaret. ¿Quién era Jesús? ¿Existió realmente? Si es así, fue un predicador común o el hijo del Dios bíblico. Los arqueólogos agradecen cualquier hallazgo que proporciona información en cualquier dirección o permite otros hallazgos importantes. Cuando se encontró el osario en 2002, se consideró evidencia de la existencia de Jesús. Desde entonces, los expertos científicos han investigado si es falso. En 2013, se juzgó la autenticidad del objeto. Sin embargo, desde entonces, ha estado en silencio sobre el osario y no se sabe exactamente dónde se encuentra actualmente. ¿Quién está tratando de encubrir algo aquí? ¿Por qué el mundo no puede aprender más sobre el osario? Solo podemos adivinar lo que realmente sucedió. Las misteriosas marcas de las brujas Al principio, si hablamos de brujas que solo aparecen en películas, los créditos se acaban y estás de vuelta en la realidad libre de brujas. Sin embargo, el tema de la existencia de las brujas nos ha perseguido desde la Edad Media y sigue resonando hasta nuestros días. Puede que no estemos hablando de brujas en el sentido cinematográfico, con verrugas, narices largas y escobas voladoras. Pero parece haber algo en la magia negra. Hallazgos como las espeluznantes e inquietantes marcas de brujas en una cueva de piedra caliza en Nottinghamshire subrayan este pensamiento. Su existencia se conoce desde hace mucho tiempo, pero los investigadores solo ahora las han examinado más de cerca. Solo hay que echar un vistazo por uno mismo a los mayores personajes e imágenes detallados y rayados. En el pasado, estos dibujos se podrían encontrar con mayor frecuencia en iglesias y monasterios, pero generalmente no en cuevas de piedra caliza. La gente quería alejar el mal, pero ¿qué hacían exactamente para mantenerlo alejado? Los gigantes de Tula Las ciudades o pueblos antiguos en sí mismos emanan un ambiente impresionante, pero se vuelve aún más misterioso cuando se encuentran artefactos, ruinas, estatuas o columnas que son difíciles de explicar. En una plataforma en la ciudad mexicana de Tula, por ejemplo, encontrarás estas amenazadoras estatuas en forma de cuatro colosales guerreros entronizados por encima de todo. Vienen de la época de la civilización tolteca y parecen construidos para mantener alejada a la gente de algo amenazante. Su ropa de guerrero mesoamericano subraya la voluntad de luchar. Y el aterrador diseño general de las figuras todavía nos estremece hoy. Y, al igual que con tantos artefactos de tiempos pasados, a los arqueólogos les resulta difícil entender cómo los humanos pudieron hacer un trabajo tan detallado hace tanto tiempo y crear algo tan increíble. El disco misterioso Este disco, que probablemente sea una mesa gigante, sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. El hecho de que casi todas las mesas encontradas de épocas pasadas tuvieran forma rectangular, hasta ahora sugiere que el objeto redondo es algo hecho de forma diferente. Los científicos creen saber por los detallados jeroglíficos, que es un disco para dar obsequios u ofrendas a un alto funcionario llamado Defji. Traducido, los signos significan algo así como honrado por el gran dios, amigo único, el grande. El disco de alabastro también podría haber servido para otros fines. Las dos aberturas atípicas destinadas a líquidos también plantean un rompecabezas. En el pasado, sin embargo, estos se representaban en copas. No está claro exactamente para qué sirvió el disco con forma de mesa. Las figuras aztecas, incas y mayas Cuando se trata de los pueblos azteca, inca y maya, existen numerosos misterios sobre sus culturas y formas de vida. Unas pocas miradas a las obras de arte de los pueblos son suficientes, y reconocerás rápidamente indicios de formas de vida extraterrestres. Estos rumores han existido durante mucho tiempo. ¿Los pueblos de esa época tuvieron contacto con extraterrestres? Con figuras como estas, no se necesita mucha imaginación para tener tales pensamientos. Lo que ves es una figura que en realidad se ve exactamente como el típico extraterrestre según nuestras ideas. Cuerpos humanos, ojos y cabezas grandes, así como miembros largos. En muchas piedras u obras de arte de los pueblos, se pueden ver seres de este tipo, como mantienen contacto con los humanos. Difícilmente se puede creer que a la gente de ese entonces se le ocurrieran escenarios como este sin ningún motivo, o que se burlaran para transmitir mensajes falsos a las generaciones futuras. El Caimanagua Mauer Este misterioso muro en Nueva Zelanda sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. ¿Quién los hizo? ¿Es una escultura natural o artificial? Y si el muro fue construido por personas, ¿quién estaba trabajando exactamente aquí? ¿Y con qué medios se podían mover y trabajar las piedras de esta manera? Debido a la forma en que se procesan, los bloques encajan perfectamente. Hoy en día, tal construcción casi solo sería posible con máquinas. Los historiadores asumen que el muro fue construido por los Waitaja, una tribu indígena de Nueva Zelanda. Pero otros científicos asumen que debe haber sido una civilización previamente desconocida. Y hay que recalcarlo una vez más. Nadie puede entender exactamente cómo se podía construir este muro. Los arqueólogos no han podido resolver este rompecabezas hasta hoy. La pieza de ajedrez perdida ¿No ves esta pieza de ajedrez increíblemente misteriosa, espeluznante y antigua? Pero sobre todo, es una cosa. Increíblemente valiosa. Pertenece a una familia escocesa y fue comprada por el abuelo en 6 dólares a un anticuario. Desde entonces, la figura de Marfil ha estado en posesión de la familia y pudo haber sido descartada varias veces, pero no fue posible desprenderse de la pieza. Lo que nadie sabía, los investigadores han estado buscando la pieza que pertenece a un juego de ajedrez raro, que se creó alrededor del año 1200 durante décadas. Hoy la cifra de su valor es de 1,2 millones de dólares. De vez en cuando, probablemente valga la pena visitar a un anticuario veterano para ver qué gangas se puedan encontrar allí. El Minarete de Yam El Minarete de Yam en Afganistán es un sitio de patrimonio mundial de la UNESCO y un tesoro arqueológico de gran valor. Sin embargo, las inundaciones han amenazado al minarete durante siglos. En este lugar elevado, las oraciones fueron pronunciadas a los dioses y al pueblo desde la antigüedad. Los arqueólogos han estado estudiando el minarete durante décadas, pero el aumento de las precipitaciones y los depósitos de lodo han hecho que la investigación sea casi imposible. Aún queda mucho por explorar y descubrir. ¿Qué es particularmente aterrador sobre esto? Pensar en cuánto puede frustrarnos la naturaleza cuando se trata de descubrir secretos antiguos. El mítico Benvenstein Este Benvenstein es uno de los misterios objetos de la mitología egipcia. No se puede determinar exactamente de dónde vino. Puede ser la parte superior de una pirámide o parte de un santuario místico de tiempos pasados. También hay investigaciones cuya teoría es que las piedras mostraron a seres extraterrestres u otras formas de vida. U otros, la forma de aterrizar de forma segura. No es la primera vez en esta lista que artefactos extraños y objetos similares se han asociado con visitantes o ayudantes extraterrestres. No podemos decir si hay algo en eso, pero la frecuencia es sorprendente. Benvenstein, como muchos otros puestos de esta lista, sigue siendo un gran misterio para la humanidad hasta el día de hoy. Nuestra opinión se vuelve clara. Es asombroso lo que este planeta todavía nos ofrece hoy en día con secretos insondables e historias emocionantes. Cosas inexplicables e historias incomprensibles se alteran y muestran que podemos pensar que siempre tenemos todas las respuestas listas. Pero al final, seguimos pescando en la oscuridad de muchas formas. A veces parece como si nuestros antepasados tuvieran una perspectiva mucho mejor. ¿Contactos con extraterrestres? ¿Construcciones de alta calidad? ¿Objetos ornamentados y esculturas rupestres? No tenemos más remedio que mostrarnos impresionados y pensar en el significado de muchas entradas en esta lista. ¿Cuál es tu opinión? ¿Has trabajado también en hallazgos arqueológicos? ¿Te has encontrado con una excavación arqueológica durante tus vacaciones? ¿Tienes alguna respuesta a las numerosas realidades misteriosas que se revelan en esta lista? Déjanos tu comentario. Estamos emocionados y nos gustaría seguir investigando contigo.